Ecuador, 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 mi querrita linda de Ecuador Aquí está Hernán Pascones y los papi Zungos del Ecuador Junto a G&G Music y Rocío Internacional Y es que a mi nadie se me baja de la camioneta Ay Rosalía te conocí, ahí en mi pueblo te vi pasar Ahí en la esquina te besaré, ahí esta noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay Rosalía te conocí, ahí en mi pueblo te vi pasar Ahí en la esquina te besaré, ahí esta noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y para la chica de ojitos azules La que me dejó chino, 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 chino Ay Rosalía te conocí, ahí en mi pueblo te vi pasar Ahí en la esquina te besaré, ahí esta noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay Rosalía te conocí, ahí en mi pueblo te vi pasar Ahí en la esquina te besaré, ahí esta noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y qué bonito que suena ese bajo Allá para Henry Santiago Y su pequeño amor Hacenet Estefamía Con cariño Desde Lima vengo a Cholita En busca de un amorcito Un amorcito prohibido Desde Lima vengo a mi machaguay Desde Lima vengo a mi machaguay A bailar el mambo con mi Cholito A bailar el mambo con mi Cholito Río de Cuyuca, déjame pasar Río de Cuyuca, déjame pasar Voy a visitarlo a mi Cholito Hoy a visitarlo a mi Cholito Desde el paseo de los chillos Conocoto Para el mundo Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Desde Lima vengo a mi machaguay Desde Lima vengo a mi machaguay A bailar el mambo con mi Cholito Río de Cuyuca, déjame pasar Voy a visitarlo a mi Cholito Mambo, perrito, mambo, mambo de Machaguay 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 ¡Gracias!